Hay mujeres dentro, bueno, quizás no de la directiva LRC, pero muy cercanas a LRC, que dicen que el movimiento ha tenido un silencio que se lo podría considerar hasta cómplice en una denuncia de violencia psicológica. ¿Qué opinión le amerita todo esto que se ha dado a conocer en esta semana, Luisa? Bueno, Omar y Johan, voy a comenzar. Voy a empezar por decir que como mujer y representante política, mi solidaridad está con las víctimas de la violencia e intimidación, incluida Soledad. Sin embargo, es fundamental recordar que tanto Soledad Padilla como Jorge Glass tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, como ustedes mencionan, ambos han interpuesto denuncias. Y aquí hay tres aspectos fundamentales que yo sí quiero dejar en el análisis. Primero, nuestra voz debe ser escuchada. Debemos liberar nuestra palabra como mujeres y denunciar. Y para esto deben existir protocolos de atención a todos los casos de violencia de género en las instituciones, en las organizaciones y en la revolución ciudadana. Es una de las propuestas que hay. Crear protocolos para atender los casos de presunción de acoso, violencia hacia las mujeres. Segundo, debe existir conciencia ciudadana que no se haga de la denuncia de violencia de género un meme, un chiste, una burla que solo lleva a revictimizarnos, a denigrarnos, a aumentar odios que solo violentan nuestros derechos individuales de lado y lado. Mañana las mujeres no vamos a querer denunciar porque nos convierten en una comidilla mediática. Y allí hago mi llamado a la ciudadanía a parar esto porque están afectando a una mujer que posiblemente ha sufrido violencia de género. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Difundiendo memes y demás. Las mujeres no queremos ser comidilla mediática cuando sufrimos violencia, porque eso nos afecta aún más, a parar ya esto. Y tercero, a los políticos, a no aprovecharse de las violencias de una forma oportunista, cuando es algo realmente grave, que nos rompe como familias, que afecta a nuestros hijos, nuestro círculo familiar, que afecta a la sociedad. Y por eso la justicia debe actuar de forma independiente, sin politización. Aquí esto ya está en la justicia. Y también quiero hacer un llamado a nuestra militancia. Nosotros somos un proyecto político que se fundamenta en la verdad y la justicia. Y por eso también hago un llamado a que nuestra gente no sea parte de una comidilla mediática, a mantenernos objetivos, unidos, con madurez, con la mirada puesta en el proyecto del Ecuador justo y solidario, y a dejar que esto lo resuelva la justicia. Algo que rescato de tu posición en este momento es que estás siendo bastante cuánima al decir tanto Soledad Padilla como Jorge Gras merecen presunción de inocencia. Algo que en los primeros días no se percibió tal, porque había bastante como parcialización. Había equipos por aquí, equipos por acá. O eras del team que le creía, o eras del equipo que no le creía. Básicamente eso lo rescato. Ahora, a la interna, después de que salieron los audios, ¿cómo viste sus reacciones? Porque siento, hay mucha crítica, por ejemplo, al tuit que salió de su cuenta de Twitter en la que hacía una comparación entre este tema y el tema del defensor del pueblo, de lo que pasaba con Priscila Schiettini. Creo que por ahí iba. ¿Esta comparación no le parece que es un poco dañina también? Bueno, aquí hay dos cosas, que vi que en redes estaban pronunciándose un poco en contra mía. Y respeto, ¿no? Respeto todos los criterios. Primero, pase lo que pase, es culpa de Rafael Correa. Si hay un problema de un lado o del otro, es culpa de Rafael Correa. Y no puede ser así, porque eso es politizar un tema muy delicado como es la violencia de género. Y segundo, cuando van a defender los derechos de las mujeres, debe ser siempre y debe ser a todas, independientemente de la tendencia política. La señora Schiettini ha sufrido violencia física, psicológica, persecución. Y yo no he visto a los grupos feministas activarse a defenderla. A eso voy. A que debemos estar presentes siempre. Porque cuando violentan el derecho de una mujer, violentan el derecho de todas las mujeres. En el caso de Soledad Padilla, esto está ya judicializado. La justicia tendrá que resolver. Yo me solidarizo con a quien consideré mi amiga, con quien le abrí la puerta de mi casa. Conversamos, hemos hablado en muchas ocasiones. Y que hoy sea una comidilla mediática. Me parece por demás agresivo y revictimizarlo. Si queremos ser empáticos y solidarios con una mujer, lo primero es parar ya tantos memes y politizar un tema que es tan delicado y que afecta a una mujer y a su familia. Y esto de, digamos, respeto que diga que no vio a las feministas pronunciarse sobre Priscila Schiettini. Yo he visto a ciertos colectivos pronunciarse al respecto y ese no es el tema en particular. Sí quiero preguntarle sobre lo siguiente. Mencionó que conoció a Soledad Padilla y ella lo menciona en sus audios. Habla de, en alguna parte del audio, no sé si estoy parafraseando, pero ella dice algo así como yo le prometí a Luisa no hablar nada al respecto hasta el final de la campaña o algo así. ¿Esa conversación ocurrió tal cual? Nosotros hemos tenido muchas conversaciones, muchas. Con Soledad nos llevamos desde hace muchos años atrás, desde el gobierno prácticamente. Yo no voy a entrar a decir qué hablamos y qué no hablamos porque es una conversación nuestra, una conversación de mujeres. Yo no voy a decir si dije esto o si no dije el otro, esto es verdad o esta es mentira. No lo voy a hacer porque me guarda esa confidencialidad y ese cariño entre mujeres de un momento en el que nos hemos sentado a conversar como amigas. Si ella ha dicho algo, no voy a entrar en debates de qué fue o qué no. Yo la abrazo con mi corazón y espero que esto pase. Luisa.